José Daniel Ferrer García, Coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Móvil 535363-1267. Más detenciones de opositores pacíficos en el Oriente Cubano. Entre los últimos detenidos en horas de la noche de hoy están los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, Duniecki Domínguez González, Mauro Ángel Mir Espinosa, Roberto González Feria y Rolando Humberto González Rodríguez. Mauro Ángel Mir es católico activo en la parroquia de San Luis y había sido elegido para ocupar un puesto en primeras filas durante la misa del Papa mañana en Santiago de Cuba. Por ser consecuente con los preceptos de la doctrina social cristiana y militar en la Unión Patriótica de Cuba, terminó detenido por la policía política y ni siquiera le quieren decir a su esposa dónde le tienen. Los arrestos arbitrarios continuarán sucediéndose a medida que se acerca la llegada del Papa a Cuba. El Papa debe de conocer el nivel de represión contra pacíficos defensores de los derechos humanos en la tierra a que pronto llegará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!